Hola, mi nombre es Fernando Mayorga, soy un ex alumno de la promoción 97. Trabajo en una empresa global de telecomunicaciones llamada Ericsson y actualmente dirijo el área de servicios digitales para Ericsson en Irlanda, país en el que resido desde hace algunos años. Personalmente, soy un agradecido del Colegio Americano, ya que sentó las bases y cimientos para poder desarrollarme exitosamente en el ambiente multicultural, multilingüe y global en el que me desenvuelvo en mi vida profesional y en lo que fue antes mi vida académica. Como anécdotas del colegio, recuerdo todas las vivencias con los amigos y amigas. Las mejores amistades que aún conservo hasta hoy son las del colegio. Pero lo más importante fue en el que el colegio conocí a quien se convertiría después en mi esposa, en el amor de mi vida. Un gran saludo a nuestro querido colegio en un nuevo aniversario. Un abrazo fuerte a todos. 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 Un abrazo fuerte a todos.